¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Alicia. ¿Qué tal? Yo soy Hernán. Y hoy te vamos a contar cómo hicimos un día de los enamorados casi perfecto, te podría decir. De ricos. ¿Qué tal? El viernes estábamos trabajando a tope, de hecho tenía una reunión planificada para el lunes y el proveedor me llama y me dice Por favor, confirmame la reunión del lunes. Dice que es el día de los enamorados, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no, el día de los enamorados, no tengo nada planificado, cero. Me dice, bueno, acabo de salvar tu relación, así que gracias si estás viendo el video por haberme hecho acordar. Entonces rápidamente nos metimos en Booking.com y este es el paso a paso que seguimos para que puedas hacerlo y te anticipes y encuentres excelentes choices. Para comenzar, entramos en la aplicación de Booking.com, buscamos en nuestra zona que es de Mallorca para no tener que tomar ningún avión ni tampoco gastar dinero en desplazamientos y buscamos de un día a otro día. Hoy es día 15, vamos a buscar del 16 al 17, que es justo para ir mañana. Al igual que lo hicimos en la reserva del día de los enamorados, que el día 13 reservamos del 14 al 15. Seleccionamos estas fechas, una habitación para dos adultos. Una vez que estamos dentro de la aplicación de Booking.com, una vez que Booking nos arroja los resultados, vamos a filtrar y vamos a poner hoteles 5 estrellas. Para ver los resultados, lo vamos a ordenar por precio de menor a mayor. En este caso nos sale por 85 euros el Hipotels Hipocampos Palace & Spa, que es el que hemos ido, el primero. El segundo de la lista es el mismo hotel, el Hipotels Playa de Palma Palace & Spa, por 107 euros. En este caso con desayuno incluido. Vamos a entrar y a la hora de elegir la habitación, en este caso, sí, nos permite seleccionar media pensión a 140 euros. Sin embargo, al seleccionarla y avanzar, le vamos a pedir una cama doble. Vamos a confirmarla y cuando hagamos el pago, nos va a dar, nos va a cargar los métodos de pago. Aquí está, 138,25. Como pueden ver, si lo pagamos ahora con tarjeta de crédito, nos da la opción de pagar 138,25. Por lo tanto, nos estamos ahorrando un poco de dinero. Pero uno de los consejos que te doy para conseguir mejores opciones es que cuando hagas la reserva, te vayas a añadir petición especial y pongas algo como esto. Hola equipo del hotel. Sabemos que sois fantásticos y nos encantaría tener una habitación moderna para celebrar el día de San Valor. Mil gracias por vuestra amabilidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque detrás de este mensaje hay personas y personas que tienen poder en la toma de decisiones. Por lo tanto, a la hora de asignarte la habitación, harán un gran esfuerzo para poder escogerte la mejor habitación. A tal punto que a nosotros nos han dado una Junior Suite con vistas al mar, que tendría un valor bastante más elevado. Vamos a buscar la Junior Suite vista mar. Acá. Junior Suite con vista mar. El precio sería de 204 euros y lo pagamos 138,25. Interesante el dato. Llegamos con los coches, cada uno con su coche, aparcamos. Es verdad que es una zona en el Arenal muy buena para aparcar, no teníamos ningún problema. Pero eso sí, empezamos con estrés en que las calles están cortadas, ¿sabes? No podíamos llegar al hotel. Tengo que hacer un poco de trampa. Además veníamos con el estrés del trabajo porque teletrabajamos. Whatsapps. Venga, va, venga, pasame la ubicación. No, no puedo llegar, las calles están cortadas. Llamadas, Whatsapp, reuniones. Hasta que nos topamos en recepción, entramos en el hotel y ya, buf, bajan. Empezamos a bajar pulsaciones, a empezar un poquitito en onda y hacemos el check-in. Una vez que llegamos a la habitación, nos hemos entregado un regalo espectacular. Vamos a abrirlo. Feliz día de los enamorados. Feliz día de los enamorados. Que por cierto, nos hemos hecho un regalo que es de la cinta, lo estoy, el regalo lo estoy abriendo ahora realmente. Lo que pasa es que al tocarlo, nos echan de la habitación. Tenemos que hacer el check-out ahora. Lo hemos conseguido media horita más. Bueno, pues este fue nuestro regalo mutuo, que teníamos un acuerdo, efectivamente, de que en el día de los enamorados... Hay que regalar momentos, basta de que te voy a regalar... De un relo de 150 euros, una joya de Swarovski, estábamos ya cansados de pensar qué regalarnos... El regalo es esto, es este momento, es estar acá. Esto es el regalo, vivir, no cosas materiales. Crear momentos. Y este fue, sí, que es un regalo adicional. Mutuo. Ya veréis qué fue. Unas palomitas saladas riquísimas, que no las abrimos. Y ahora quédate hasta el final y vas a ver por qué no las abrimos. Digo, vale, queremos ir al spa y al gimnasio, ¿qué horarios hay disponible? Alicia dice... No he traído la ropa, ni de gimnasio, ni el bikini. Y yo digo, si no trajiste ropa de gimnasio, ni de spa, ni de nada, ¿a qué venías? Queríamos aprovechar el gimnasio y el spa. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Al lado teníamos un centro comercial, donde había un Primark, y dijimos, pues nos vamos quitando a buscar ropa para el gimnasio y un bikini. Entramos en Primark y Express en 10 minutos, esto es lo que compramos. Un dos en uno. O sea, este top deportivo. Y este pantalón de yoga, se supone que es. Y estas chanclas, increíble. Todo a un precio, pues de 5 euros la camiseta, 5 euros el top, 1 euro las chanclas. Mientras estábamos haciendo la compra en el Primark, teníamos que volver a comer porque era la hora de la comida. Vamos a la habitación a disfrutarla, que es espectacular, y pedimos room service, algo que nunca hacemos. Y al final lo hicimos. Antes pedimos que van a ir. Sí, preguntamos cuánto costaba. No sea cosa que hubiera venido más sorpresa y nos costaba más que el otro. Así que nos pedimos una hamburguesa con patata. Era una hamburguesa bastante completa, con cebolla caramelizada, con queso. Riquísima. La carne muy buena, no era nada agresiente. Un pan especial, no era el típico pan de hamburguesa. Buenísimo. Y el chico que nos vino. Vino a toda una experiencia porque vino a la habitación, abrió la tapa. Muy agradable. Nos cobró aquí, por cierto. Sí, nos cobró directamente, no puedes pagarnos. Unos 25 euros. Esto costó unos 25 euros toda esta experiencia de comer en la habitación. Después ya de haber comido, ya nos pegamos una ducha para quitarnos ya todo ese estrés que llevábamos acumulado el día. Y ahí ya empieza la experiencia real del hotel en la parte de fuera de la habitación. Y nos fuimos al gimnasio. Estábamos on fire, escuchando música. Pusimos rock clásico de Spotify. Y nos hizo entrar en los años 80. Hacía tanto calor y estaba tan lindo el sol. Y como del gimnasio se veía el mar, dijimos, ¿por qué no nos vamos a caminar al mar? Y nos envalentonamos y salimos. Y con sport, o sea, íbamos con short, él también, pantalón corto, chanclas. Un error. Un error. Porque salimos del hotel que estaba calentito. Y cuando salimos se veía lindo, había sol, pero estamos en pleno invierno. Bueno, bueno, dijimos, vamos a retornar, que el sol se nos está yendo. Y nos paramos en un ambiente de un restaurante, un bar alemán, ambientado muy alemán, en la zona. Y dijimos, vamos a hacer unos tés calientes. Súper recomendable. O sea, si van viendo todo lo que hemos hecho es vivir momentos. Prácticamente no hemos tenido que gastar todo esto de momento. Creo que con un regalito que nos hubiéramos hecho cada uno, casi, casi que hubiésemos gastado más dinero. Pero estamos viviendo un montón de momentos. Gimnasio, caminar. Y llegamos a una cafetería. Buscamos una mesa, o sea, una cafetería que tenga una mesa pegada al cristal para poder ver el mar y ver el atardecer, porque se venía un atardecer épico. Y así fue. Nos vimos un atardecer espectacular. Es verdad que cuando empezaba a caer el sol, estábamos escuchando podcast de negocios, porque nos gustan mucho los negocios, emprendedores y tal. Estábamos estudiando, te vengo ya y tal. Pero en cuanto empezaba a caer el sol, dijimos, vamos a poner pausa y vamos a poner algo que tenga un poco más de onda. Y empezamos a poner un poco de rock clásico y luego pusimos reggae, porque empezamos a escuchar pop Marley y encajaba perfecto. 3,50, un atardecer espectacular. Volvemos a entrar al hotel y ahí ya sí que nos fuimos directos a Galespa. Sauna, piscina climatizada, baño de vapor. Pujimos los albornoces. Llevamos el albornoz porque al final ponerte un albornoz con las chanclas de la habitación y del hotel. blanco y tal, pues también te da algo que no haces cada día y te da un poco ese estilo rico que los ves en las pelis. Había que vivir la experiencia de sentirse rico. En el spa, en el spa, pues lo primero que hicimos fue en el agua caliente de la piscina así grande, luego en otra que era tipo jacuzzi más calentita y luego ya entramos en la zona de vapor. Que ahí ya nos sorprendió un poco porque empezamos a ver gente desnuda, completamente desnuda. Y Hernán empezaba, uy, acabo de ver un culo. Yo llevo gafas y me quité las gafas, veo un poco borroso de lejos y digo, creo que vi un culo, creo que vi un culo, creo que vi un culo. Y efectivamente, cuando entramos en la sauna ya está dejas desnuda. Sí, claro, todos en pelota. Yo me imagino que en sus países es algo normal. Y luego había una zona de escaleras para entrar y salir en la misma escalera que hacía el tope de altura era 1,50 y era para el agua fría, el ara con hielo. O sea, había una cosa de hielo para echarle hielo. Y ahí sí que nos lo pensábamos, empezábamos a meter el tobillo y lo sacamos y nos volvíamos en la sauna. Eso no puede ser bueno, eso no puede ser bueno en la vida. El agua fría no puede ser bueno. Bueno, a él le costó más, eh, porque yo me piqué y dije, lo voy a conseguir, venga, si aquí hay gente que lo hace, sobre todo los ricos lo hacen. Y aparte se recomienda que te tienes que hacer el baño todos los días de agua fría, pues venga, vamos a hacerlo. Lo hicimos y nos metimos. No lo recomiendo, lo del agua fría. Pero luego te acostumbras. Pero sabes que ya te has llevado a acostumbrar. No, yo al final... Después de cinco veces... Había los enamorados, había otras parejas y no va que viene un chico con su novia. Y yo no quería entrar, no quería entrar, no quería entrar. Y viene el chico con su novia, entra caminando y se mete abajo del agua y sale. Y ella me mira como diciendo... ¿Y tú no? Y tú no, no me quedó, no, tuve que hacerlo. Bueno, ya cuando llegamos a la habitación, ya nos pegamos la ducha para quitarnos el cloro y todo, pues ahí ya pusimos música romantiquita y llegó pues el momento esperado del Día de los Enamorados. Posterior al momento especial del Día de los Enamorados, nos fuimos a cenar, nos vestimos un poquito bien, un poquito de gala. Le puse una canción de Eric Clapton, One Day to the Night, estas maravillosas. Me dijo, mira, te gusta. Y yo, como no lo entendía, se la puse en castellano. Bueno, que la encontré todavía con esta maravillosa, esta noche es muy linda. Y creamos un clima muy, muy bonito. Bajamos a cenar, una locura en la cena, espectacular. De las que hemos viajado por el mundo, por hoteles, y creo que es el mejor hotel en el que hemos estado y la mejor comida con una calidad muy top. Lo recomendamos. Tipo Hotel, muy, muy bueno. Es verdad que hay un glamour aquí dentro que no es normal. O sea, unos detalles de lujo que hizo que este momento de ricos, de lujo, en el Día de los Enamorados, fuera completo. Vale, cuando ya llegamos al restaurante, nada más en la parte frontal, ya hay globos decorados, todo ambientado al Día de los Enamorados, y ahí ya nos reciben en la mesa con dos copas de champán, que son totalmente gratuitas, con el buffet libre que te dan la mesa y tú coges lo que quieras. Calidad óptima, o sea, ternera, a lo mejor ternera, pescado, a lo mejor pescado. Veamos un atracón, fresas, que normalmente en los hoteles hay mucha fruta, pero fresas van poniendo, se acaba, o mango ponen y se acaba. No, no, o sea, fresa, además fresa buena, grasa, ternera, tercón, salmón. Comidas muy caras, en abundancia, y todos los chefs cocinando. Ah, no, esto de la India, era el arroz típico de la India. Curries, ah, no, una locura. No nos pudimos controlar, así que después de la cena tuvimos que salir a caminar un ratito. Había un espectáculo en vivo, la gente estaba tomando algo ahí, no pudimos. Entre el cansancio y que estábamos de comida hasta acá no nos entraba ni un vaso de agua, literalmente. Así que tuvimos que salir a caminar para bajar un poco la comida. Nos fuimos por la zona de las piscinas, porque también están las piscinas muy decoradas, también con luces de colores, ¿no? Veíamos el robot como literalmente. Entonces, bueno, fue otra experiencia de noche que también pudimos vivir. Después de hacer la caminata, volvemos a la habitación, al hotel, acogedor hermoso. Llegamos a la cama, que es un espectáculo. Es extraño. Y entonces llega el momento de la noche de San Valentín. Llega el momento de las palomitas. Llega el momento de... Llega el momento de nos quedamos dormidos. Acá están las palomitas. No abrimos ni Netflix ni nada. O sea, nos quedamos fritando. Ni un minuto, nada. De hecho, quedaron las cortinas totalmente abiertas. No tuvimos fuerza ni para cerrar las cortinas, que nos quedamos fritos total. Era un día que habíamos hecho... Mil cosas. Lo habíamos disfrutado. El reloj de Alicia que le marca el sueño es la primera vez que le pone que durmió bien. Durmió más de ocho horas. Normalmente le marca cuatro, cinco, seis, máximo siete horas de sueño al día. Pero la media está en cinco o seis horas. Y hoy durmió ocho horas. Así que le exaltaban confetis estos. Sí, es el fentín. De felicitaciones por haber dormido bien. Enseguida que nos despertamos, nos fuimos a desayunar. Si la cena estuvo buena, ya el desayuno, ¿no? Aparte que estaba la zona regional, ¿no? La zona de comida mallorquina. Increíble. Y luego ya estaban las frutas. Había smoothies. Los caseros, tostadas, todas las que quisieras. Es espectacular. De calientes y fríos, un espectáculo. Acabó el desayuno, cafecitos, volvimos a la habitación y el cuerpo nos pide trabajo. Así que nos pusimos a trabajar. Abrimos portátiles. Ya estábamos cargados de energía. Sí, la cabeza del emprendedor. Sí, porque podríamos habernos ido otra vez al spa o llenar. Hay una bañera espectacular que no lo usamos. Pero nos pusimos a trabajar porque nos gusta. Finales, martes, es como que el cuerpo te lo pide. No hay manera de desconectar del trabajo. Nos encanta, nos gusta, es parte de nuestra vida. Así que bueno, hicimos videoconferencias, llamadas, whatsapps, bueno, la rutina. Y ahora a transmitir un día de ricos en el día de San Valentín justamente para que veas que puedes hacerlo y te sobraría dinero. En total, 180 euros con 25. A ver, no es poco dinero, es mucho dinero para un día, pero ¿cuántas cosas hemos hecho? Sí, pero la gente cuando se hace un regalo de San Valentín, bien 150 euros por cabeza para hacerse un detalle. 170 euros, hemos jugado al rico, albornoz, spa, mar, piscina, cena de lujo, de gala, desayuno, de ajos, de gala. Comida con un camarero que viene y te la sirve y te abre. Por lo tanto, conclusión, puedes hacer un día de ricos espectacular por 170 euros aproximadamente y te la vas a pasar genial. Programa ahora tu día de San Valentín siguiendo todos los pasos que te hemos dado. Sorprende a tu pareja de esta manera que le va a encantar. Vas a ganar menos que comprando un reloj que al final, o un reloj o lo que sea. Muy recomendable, una experiencia inolvidable. Y si te ha gustado ese vídeo, suscríbete, dale like. Comparte con otros enamorados. Adiós.